¿Hema? 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 ¿Quién lo dio? ¿Hema? 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 ¿Hema está ahí?, ¿Hema? ¿Hemu está? ¿Hemos en donde? ¿Hema tiene una mensajuela? ¿Hemos en phone? ¿Hemos en donde? ¿Hemos en donde? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no te vas a decir esto No... No te vas a decir No te vas a decir No te vas a decir En no me hagas No te preocupes ni siquiera lo que te preocupes. Así que... Me dejó la vida de Arjuno. Amruta... No te escuchas. 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 ¿Qué te escuchas? Ya le dices. ¿Puedes iscribirme de Arjuno? No te escuchas. A Wasnimos de Arjuno. ¿Qué es el señor Escuela? ¡Es un mensaje! Arjuno... ¿Ajjí quatre... ...yáudas el pie... ...yoto三… ...dear de Arjuno ennow. ¿Qué es el caro? ¡Suscríbete al canal!